Yo, el rector, en virtud de la autoridad que me está conferiendo, os entrego el título de doctor o no discausa por la Universidad de Castilla-Aventa, federado distintivo del alto Magisterio Español, llevándolo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y medicamentos. Vuestros padrinos os entregarán los regalos atributos de vuestro nombre. En primer lugar, recibid el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultuéis y difundéis descansos, para que tengáis presente que, por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda vuestra consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. El catedrático de la Universidad, Miguel Paradero, que entrena y te ofrece. Recibid también el antiguo anillo, símbolo de matrimonio entre vos y el saber, y emblema del privilegio de firmar y sellar con dictamen y sin consulta y censura de vuestra ciencia en la universidad. El catedrático de ustedes, Miguel, el saber. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza para conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. La verdad dijo don Rafael González Añal. ¿Se acerirá de signo de intervertirlos y llevar los derechos de los grandes por entero y nos soltamos en eso de alguna? Sí, por favor. Recibid, señor, el abrazo de la paz y la fraternidad. Aplausos. Gracias.